Un excelente sábado 17 de diciembre para toda nuestra comunidad seguidora de Seacout Adentro. El pronóstico del día de ayer, ambos marcan sí en la segunda división de Países Bajos. El día de hoy nos vamos con la Copa Mundial Qatar 2022, encuentro entre Marruecos y Croacia y nos vamos con nuestra herramienta estadística Soccer Body. Nuestra herramienta nos da alto porcentaje de confianza para el mercado de ambos marcan sí. Nos vamos con un stage de una unidad, ambos marcan sí, encuentro entre Marruecos y Croacia por el tercer puesto de la Copa Mundial. De acuerdo a la gráfica de nuestro tin oscilador rendimiento de Croacia en los últimos encuentros curiendo el Handicap colocado por las casas de apuestas y a nuestro experto, el muro de expertos de Seacout Will, nos vamos con Croacia ganará el tercer puesto sobre cuota 1.80. Stay 1. Gracias. Gracias. Gracias.